Un año después, tras otra concentración en las montañas, nos llegaba la hora de demostrar que podíamos ser campeones. Era 1989, y mi país organizaba el europeo de baloncesto en Zagreb, una ciudad croata. Desde el principio supimos que este campeonato sería diferente. Si comparamos a su generación con otras, creo que fue la mejor que ha habido. Yo nunca había visto a ningún equipo que en un gran campeonato hubiese dominado tanto como la selección yugoslava en aquel europeo. En Los Ángeles lo llamaban la hora del espectáculo, y en Zagreb era un verdadero espectáculo. En aquel europeo, realmente arrasamos. Nos entendíamos muy bien entre todos, y casi podíamos jugar con los ojos cerrados. Lo pasamos en grande jugando juntas. Fue algo muy especial. Seguramente fue la época más despreocupada de mi vida. Todos pensábamos igual y sentíamos lo mismo. Éramos los campeones. Sabíamos de corazón que éramos los mejores. Se me pone la carne de gallina solo de recordar lo emocionante que fue cuando nos pusieron la medalla de oro en el cuello y oímos el himno nacional. Fue muy emocionante. Siempre que pienso en aquellos días con mis amigos, se me ilumina la cara. Les guardo un cariño muy profundo. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina